Hola, me llamo Nathalie, responsable de productos de baja visión para HumanWare. Hoy día voy a presentarle unas nuevas funcionalidades en Prodigy 4.3.0 utilizando la Connect2C. Voy a mostrarle cómo descargar libros con fotos. Es una nueva característica para disfrutar de la literatura juvenil. Toque el en el icono de libros. Toque en el menú Búsqueda por, Buscar libros populares, Buscar periódicos y revistas. Buscar por título, autor, categoría o contenido. Voy a buscar para la Cenicienta. La Cenicienta. Toque el tercero icono. Ir a la biblioteca. Seleccione el libro. Aquí es... Y se puede leer el libro. Alberto, déjalo perder el tiempo. Me preocupa tu futuro. Algún día... Se puede ver las fotos en libros de matemáticas y astronomía. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.